Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Amigo, nos vamos al Club Kid Cat. Vamos, vente. Soy medio mojigato y no estoy de humor. Nosotros te animamos, hombre. Te buscamos una burrita. ¡Mi vieja! ¿Me extrañaste, verdad, golosa? ¿Dónde andabas, gorda? Yo también lo siento. Debí quedarme, pero Shrek tenía un asunto que tener. ¿Qué? Dímelo otra vez. No puede ser. ¡No me arpan! ¡Mueran los burroncitos mutantes! Voy a tener que chambear como burro.